No puede ser que no haya nafta en todo el país, Masa. Te rompería la cara si no tuviera que ir por mis hijos a la escuela. ¡Ey, Elisa! ¡Mira esto! ¡Vení, mirá! Encontré a Juan Manuel Flores. Dios mío, este señor votó por Masa. No, Bart, no entiendes. Los muertos no votan. ¡Mirá! María Juana Manuela murió en 1641. También votó por Masa. Igual que Prudencia, Ricardito y el Gran Gardel. ¡Hasta las mascotas muertas votaron por Masa! ¡Mira! Los señores Banana, la víbora de la tía Susy. ¡Ay no! ¡Que mi pobre Michi no! ¡Por favor! ¡Bien, Masa! ¡Ahora esto es personal! ¡Exigen! ¿Quiénes son para exigir? Yo gobierno la ciudad. Ustedes son solo el viajerío de bajos ingresos. Elecciones en noviembre. Elecciones. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué país es este? ¡Estoy esperando! Yo no fui. Propongo que use lo que queda del tesoro de la ciudad para mudarme a otro lugar más próspero y ser alcalde ahí. Prometo que una vez electo enviaré por todos ustedes. ¡Sí! ¡Señor alcalde! Cedo la palabra a la pequeñita con la mirada de esperanza. Este cochinito tiene 15 dólares de mis domingos. No es mucho, pero quiero ayudar. Justo para la propina en el estacionamiento. ¡Un momento! Javier Milei había dicho que iba a terminar con la casta. ¿Voy a terminar con la casta? ¿Jamás voy a negociar con ellos? ¡Vaya! Parece que lo imprimieron mal. ¿Voy a terminar con la casta? ¡Jamás! Voy a negociar con ellos. ¡O sea que Milei no va a terminar con la casta! ¡Jamás! Vamos a negociar con ellos.